Tu saludos todos los jueves aquí en Hechosamia Puebla con Yuvali González. Yuvali, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Hola, Yuvali. ¿Qué tal? Muy buenos días, Armando Sandra. Sí, ¿verdad? Si nos uniformamos, no nos sale. Hoy hablamos de un tema sumamente importante y ya lo veníamos tocando, la higiene bucal que tenemos. Ustedes sabían que el ocho de cada diez personas tienen problemas en la cavidad bucal por la mala higiene. Es una constante en todas estas personas que hace que se genere, por ejemplo, la litosis, que es el mal aliento, las caries que hablábamos la semana pasada de ellas. Y bueno, es importante que muchas veces decimos si nos cepillamos los dientes, pero no sabemos cómo hacerlo. Esa es una realidad. Creo que te iba a comentar justamente que hay muchas personas que incluso no tienen el hábito de cepillarse tres veces al día. A veces lo hacen cuando se levantan y cuando se van a dormir, pero además no lo sabemos hacer y nos dañamos también los dientes, las muelas, en fin. Nos lo sacamos cochinos y además se lo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces va así una cadenita. Claro, no sabemos la técnica correcta porque lo que decías, ¿no? Los odontólogos recomiendan por lo menos tres veces al día y además de repente las personas dicen en la noche, ya mañana tempranito me los lavo y no es verdad. El cepillado nocturno es el más importante porque cuando dormimos, obviamente no hay movimiento en la boca y entonces se queda la saliva, se acumula y en la saliva tenemos ácidos que, bueno, pueden provocar problemas bucales. Que a todos nos ha pasado, seguramente en algún momento nos hemos quedado dormidos y al día siguiente cuando despiertas la sensación. El sabor que tienes además y bueno, el aliento ya ni se diga, eso es lo más importante, saber cómo cepillarnos los dientes. Vamos a ver. El elemento más importante para lograr una buena salud bucal es el cepillado. De acuerdo con los odontólogos, las cerdas de los cepillos tienen que ser de medias a suaves y la cantidad de pasta tiene que ser mayor a lo que puede colocarse en un tercio del cepillo. Vas a tomar el cepillo siempre con dos o tres dedos, yo lo voy a hacer primero y vas a poner el cepillo en un ángulo de 45 grados con referencia al eje del diente. Vas a sentir cómo penetran las cerditas entre el diente y la encina, ahí ya sentiste cómo penetraron las cerdillas. Vas a hacer movimientos muy cortitos, vas a hacer movimientos vibratorios, ya sea de arriba abajo o de lado a lado. Tienen que ser movimientos muy, muy cortos. Vas a sentir cómo todas las cerditas van a estar pasando entre el diente y la encina. Al principio puede sangrar un poquito porque todavía la encina sigue inflamada. Los movimientos vibratorios tienen que hacerse por 10 o 20 segundos para luego hacer un barrido hacia abajo. Una vez que se concluye con este procedimiento por fuera, se hará lo mismo por la parte de adentro. Posteriormente sigue la lengua, lugar donde se aloja el 80% de las bacterias que produce el mal aliento. El cepillo lo más atrás que se tolere y vamos a empezar a barrer de adelante hacia atrás. Cinco movimientos de un lado y pasamos al lado izquierdo. Sacamos la lengua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De la misma forma se limpia el paladar. Para luego cepillar entre los dientes y para aquellos que tengan brackets, el cepillo interdental será indispensable. Vamos a utilizar un cepillo interdental que entra de una manera muchísimo más fácil. Este cepillo interdental se utiliza también cuando los pacientes tienen aparatología, como los brackets. Es muy, muy importante utilizar este tipo de cepillos. Para que nos va a ayudar este cepillo, miren el espejo. Vamos a poder cepillar todos estos espacios en donde normalmente no llega un cepillo convencional. Luego sigue el hilo dental que permitirá limpiar las piezas dentales de los residuos de alimento que puedan alojarse en cualquier espacio donde no lleguen las cerdas de un cepillo. Lo que debemos hacer para eliminar todo el alimento posible es meter el hilo. Normalmente va a penetrar un poquito entre el diente, la encía de un milímetro hasta tres milímetros puede penetrar sin ningún problema y no nos lastimamos. Finalmente, los expertos recomiendan utilizar enjuague bucal sin alcohol. Tener una buena higiene bucal permitirá evitar halitosis, gingivitis y caries. Y es que de acuerdo con el Centro Mexicano de Estomatología, el 80% de las personas en el país presenta problemas bucales por falta de higiene. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joaly González, Azteca Noticias.